Muy buenas, te muestro cómo podemos conseguir agua de una manera sencilla, rápida y efesiva. Para esto lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia esta área de aquí, ¿vale? Justo aquí nos encontramos cerca de la torre ancestral de las sierras primaverales y por aquí es el inicio del juego. Una vez que estemos en esta zona, aquí veremos este pozo. Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia esta área y construimos un altar de la llama y lo colocamos por cualquier sitio que esté cerca de aquí, como por ejemplo aquí mismo, ¿vale? Una vez que esté colocado, lo que hacemos ahora es coger el agua del pozo. Lo cogemos así tal cual, ¿vale? Le pulsamos a la E un toque y coge agua. Hasta que se agote. Una vez que se agote, lo que hacemos ahora es dirigirnos hacia, por ejemplo, nuestra base de aquí. Y tras esto, lo que hacemos ahora es dirigirnos de vuelta hacia ese hogar, ¿vale? Esa llama que pusimos justo donde el pozo. Cuando hagamos esto, nos dirijamos hacia el pozo de huerta, pues aquí podemos pillar agua de huerta y así ilimitadamente cuantas veces tú quieras. Como veis, es muy sencillo, rápido y te hincias aguas y te da mucha pereza estar cada dos por tres buscando un pozo. No, 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 no